¡Hola! ¿Cómo están chicos de Maitren? Yo soy Adriana y hoy estamos en el consiento de Part of the Sun. Espero que les guste la cobertura del evento. ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Hola! ¿Cómo están chicos de Maitren? ¡Ahí les va! 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 ¡Muchas gracias, México! ¡Te amo, gracias! ¡Suscríbete muy pronto! ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue en el concierto? Bien, muy bien, estuvo increíble, el audio estuvo muy bien, el show muy bien, el tema del sol increíble. ¡Perfecto! Pues ya sabemos la opinión de Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos. Gracias a ti, chao, bye. Bueno, estamos terminando el concierto y estamos con... Vera, Vanessa, Cassandra y Laura. ¿Qué tal estuvo el concierto? ¡Estoy increíble! ¡Padrísimo! ¡Increíble! ¿Cuál fue la mejor rola? Walking on a Dream. ¡Obvio, la misma! Sí, Walking on a Dream totalmente. Totalmente. ¿Esa era la que estaban esperando? Sí, sí, sí. Era la más esperada. ¡Perfecto! Pues entonces esto fue todo con... Vera, Vanessa, Cassandra y Laura. ¡Saludos a MyTrend! Ok, nos encontramos con... Daniela, Oriana, Martina, Regina. ¿Cómo les fue en el concierto? ¡Increíble! Padrísimo, padrísimo. Genial, genial. ¿Qué padre es su cumpleaños? ¡Es mi cumpleaños! 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 Mira, mira lo que se gano, mira. Y la pelumín y la mulza. Muy bien, muy bien, por favor. ¡Enfóquenla! ¡Esto, todo! Bueno, ¿y qué tal el cumpleaños? ¿Cómo te la pasaste? ¿Cuál fue la mejor rola? Walking on a Dream y el guitarrista, la mejor... Le damos todo al guitarrista. Todo, todo lo que pida, todo lo que pida. Walking on a Dream. Sí, sí, sí. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Muy bien, perfecto. Gracias, chicas. Un saludo para Maitren. Esto fue Empire of the Sun para todos ustedes. Espero que les haya gustado la cobertura. Gracias a Vive One y yo soy Adriana para Maitren.